Hola, bienvenidos a un nuevo programa de actualidad. Hola, bienvenido Javier Castro. Hola, bienvenido Javier, Pilum Ediciones empieza en diciembre, ¿cómo os arriesgáis a esta aventura en estos tiempos que corren? Bueno, la verdad es que Pilum Ediciones es un nuevo concepto editorial en el que colaboramos varias personas que tenemos relación con el mundo del libro desde hace muchos años. Bueno, Pilum es una editorial distinta en el sentido de que quiere en estos momentos tan difíciles apostar por jóvenes valores de los cuales no apoyan otras editoriales. El concepto editorial que estamos llevando, que planteamos, es no solo el apoyar nuevos autores, sino también el lanzarles, que den un buen primer paso para una posible carrera literaria. Hoy en día, con el tema de las nuevas tecnologías, todos sabemos que los ámbitos de compra, de lectura, están cambiando. La compra por internet, el libro digital, entonces el autor, digamos clásico, se va a perder. Es algo que se va a perder. Y nosotros queremos, hemos dado un paso adelante para empezar a que esos autores que tienen todavía en su cabeza el chip del escritor tradicional, cambien para que salten a esa nueva tecnología, a que puedan lanzarse, tener un contacto con el público, que aparezcan muchas redes sociales, que ese autor se mueva al mismo tiempo y bueno, pues Pilum es una herramienta perfecta para hacerlo. Es decir, bueno, empezáis con tres libros. Estos son los tres que habéis editado. El último, un tsunami llamado Dragón Rojo, contra la ley de Dios y cosas que quizás sucederán. Son los tres primeros volúmenes que habéis editado y son jóvenes gaditanos. Bueno, Álvaro Martín me ha dicho que es de Barcelona. ¿Cómo se empieza esta aventura? Es decir, ¿cómo decís vamos a empezar? ¿Con quién contactamos? ¿Os llegan los manuscritos por Arte de Magia? ¿Cómo sucede? Bueno, todo surgió porque cuatro compañeros que perdimos estos puestos de trabajo y demás y nos reunimos para empezar un proyecto así y colaborar y dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo que sabemos. Yo me he llevado 15 años trabajando en el mundo del libro y otros compañeros salieron a otras editoriales, Carlos, Gema, Loli también. Entonces, nos fuimos uniendo y bueno, vimos la posibilidad de crear algo distinto. El primer paso, bueno, pues lógicamente puedes registrar la marca y luego ya puedes empezar a darte un poco a conocer, solicitar el tema de manuscritos y demás. Y entonces, muy poquito a poco, hoy afortunadamente, gracias a Dios, entre comillas, pues hay una herramienta que es Internet, que tanto es buena por unas cosas como es malo, pero en este caso fue buena, que nos dio la oportunidad de contactar. Tiene la posibilidad de abrirte mucho al mundo. Cuando pones un anuncio de una editorial que apuesta por jóvenes valores, pues por lógica muchos autores que se ven que no tienen las puertas abiertas en otras editoriales, pues automáticamente nos han mandado manuscritos. Pero de todas formas vosotros seguís teniendo una exigencia, un nivel de calidad. Es decir, no todo el que quiera, no todo el joven que quiera escribir puede pasar por pilo. Es decir, tenéis vuestros propios criterios editoriales, vuestras correcciones... Exactamente. Nosotros, vamos a ver, nosotros funcionamos en el sentido de que Pilum tiene que salir con una cierta calidad. No es una editorial de autopublicación, porque autopublicar se puede oír autopublicar cualquiera, tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Pilum lo que quiere es poner su sello editorial y que cuando alguien adquiere un libro de Pilum, sepa que va a leer una historia que ha estado corregida, que ha estado revisada, que ha habido un equipo detrás. Porque un libro, hay autores que nos dicen, no, es que yo corrijo, yo me hago mi portada, yo me diseño. Y digo, bueno, pero es que un libro no solo se le hace una persona. Un libro tiene muchísimo trabajo detrás y tiene un equipo de gente que te arropa. Y luego no solo el libro, una vez que un libro llega a la librería, hay que hacerle una gestión de marketing, de los social media, moverte muy bien en redes sociales y demás para que el libro luego tenga por lo menos un cierto conocimiento por parte de los lectores. ¿Cómo acogen estos jóvenes valores, estos escritores, ese salto a las nuevas tecnologías o ese cambio de chi? Supongo que será también un trabajo, además de leeros los manuscritos, luego tenéis que sentaros con ellos en plan psicólogo. Sí, bueno, es intentar exponer un concepto nuevo, porque claro, en el caso de nosotros que trabajamos con coediciones, es decir, nosotros ponemos nuestro trabajo, todo nuestro conocimiento y desarrollo en los libros y el autor es el que apuesta por su trabajo. El autor es el que dice, bueno, pues yo estoy conforme con lo que hago, mi obra tiene sentido, nos gusta, la leemos y nos gusta, y entonces pues nos reunimos con él, esa persona, ese libro pues sale adelante. Tuvimos la suerte, por ejemplo, de conocer a Álvaro Martín Pina de Barcelona, que contactó con nosotros vía internet, nos gustaron muchísimo los relatos, están geniales, son unos relatos increíbles entre la fantasía y la realidad que siempre te confunden, y bueno, luego tuvimos la suerte de conocer a Palma Medina, que la conocía personalmente y de esta casa, colaboro ahí con nosotros, y José Álvarez, y bueno, pues se nos dio pie a poder sacar sus libros. Ahora estamos preparando ya para abrir el lanzamiento de dos nuevos libros, autores gaditanos, Ana María Novo, que es también muy conocida en Cádiz con tema de autoayuda, y demás, que es un libro genial para el tema de las personas que están desempleadas y buscan trabajo, es un libro fantástico que os recomiendo, y otra chica que es Jacqueline Meléndez, en Chiclanera, que es su segunda novela, esta vez con literatura juvenil, relato de literatura juvenil, y bueno, precisamente estoy ya en manos corrigiendo sus relatos y demás para lanzarlos en abril, con lo cual estamos muy contentos, ya digo, porque es un concepto nuevo, y los autores están viendo que la única posibilidad que hoy hay de publicar es creer en ti mismo, y luego puedes desarrollarte con las nuevas tecnologías e intentar salir. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, además de esas dos ediciones que tenéis previstas para abril, a medio plazo, medio largo plazo, ¿cuál es el objetivo de Pilum? Bueno, el objetivo de Pilum es seguir poco a poco, además de sacar novedades de autores desconocidos, o por lo menos menos conocidos que otros, lanzarnos al tema digital, es nuestro objetivo a corto plazo. Nos gusta primero el papel, podemos sacar los libros en edición papel, porque pensamos que es algo que no se puede perder, que no se debe perder, lo que pasa que somos conscientes de que el libro digital está ahí y cada vez va avanzando de forma exponencial, y bueno, nuestra idea es ir, estos libros saldrán en unos meses, saldrán en formato digital, y empezarán a comercializarse en formato digital a través de nuestra plataforma, y bueno, será una opción también más del autor para darse a conocer más todavía su obra al mundo. ¿Quién quiera contactar con vosotros, qué tiene que hacer, dónde puede ir, dónde puede veros, en internet, personal? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra página web www.pilumediciones.com y los manuscritos se envían a info.pilumediciones.com Tenemos también un blog donde colgamos todas las noticias relativas a literatura, relativas a nuestros autores, todo eso, y ya digo, somos conscientes de que la tecnología ha hecho cambiar mucho este mundo, este mundillo, igual que ha cambiado la música, está cambiando la literatura, de que hoy se habla del prosumidor, como habla en Community Manager, que hablan de prosumidor, quiere decir que es la persona que no solo consume el libro, sino que al mismo tiempo te está generando una información en internet, o te está contactando con el propio autor, cosa que no se podía hacer antes, y bueno, esto nos abre unas grandes vías, y que quiero comentarles a los autores, que siempre les comento, que ellos tienen que ser hoy muchísimo más activos de lo que eran antes, antes un autor escribía un libro y la editorial se lo hacía prácticamente todo, hoy en día el autor, tenemos la posibilidad de que si cualquier autor de prestigio escribe un libro, tenemos la posibilidad de entrar en Twitter y hablar directamente con ese autor, eso es algo fantástico que antes no podíamos hacer, hoy en día gracias a Dios esa tecnología nos lo permite, entonces es algo muy positivo. Muy positivo también lo que hacéis desde Pilum Ediciones, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por vuestro trabajo, y que tengáis larga vida. Gracias a vosotros. Bueno, y larga vida tiene la Escuela de Hostelería, nuestra compañera Anabel ha visitado esta semana las Jornadas Gastronómicas, vamos a ver lo que se cuece. Una gran oportunidad para promocionar los productos de la tierra y el talento de las jóvenes promesas del mundo culinario, son las Jornadas de Productos Gaditanos en la Escuela de Hostelería, un centro caracterizado por una formación de excelencia en formación profesional para el empleo, acreditada por los correspondientes certificados de profesionalidad y ajustada a las necesidades de las empresas. Y es que la inserción laboral de este centro, desde el inicio de su actividad en 1997, se ha mantenido siempre en niveles superiores al 90%, es decir, que 9 de cada 10 alumnos que terminan su formación aquí, encuentran un trabajo. Bueno, la proyección es bastante buena, ¿no? Intentamos darle una base muy fuerte, que lleven una base sólida de técnicas y de todas las técnicas de cocina, y eso les hace que luego les sea mucho más fácil desarrollarse en el mundo profesional, más que centrarnos en aprender recetas y cosas, intentamos que sepan, o sea, que dominen mucho la técnica. La escuela comenzó el pasado mes de noviembre de 2012, su promoción número 16, formando a un total de 79 alumnos. De ellos, 40 han comenzado el primer curso y 39 continúan en el segundo. La mitad en especialidad de restaurante-bar, la otra mitad en cocina y hostelería. Tenemos dos grupos, un grupo de primero y otro de segundo. El grupo de primero tiene... O sea, están separados, dan clases específicas, damos una clase teórica y práctica en la cocina de demostración, y luego vienen a esta cocina donde ellos practican. Y los alumnos de segundo están repartidos por las distintas partidas, llevando tanto la comida del personal de la escuela como el restaurante a la carta. Pues nosotros en esta cocina trabajamos la cocina didáctica, que digamos que es la base de la cocina. Ellos trabajan aquí la comida del personal. Hoy en día, por ejemplo, están haciendo una receta basada un poco en las tradiciones árabes nuestras. Y son unos rollitos de pechuga de pollo que van rellenos de ciruelas pasas y cajos de naranja. Y después cocinados con una cama de cebolla y regados con vino de la tierra, vino, una manzanilla y zumo de naranja. Esa salsa la reducimos y nos sirve precisamente para salsear ese plato. Eso va acompañado de unos pimientos del piquillo, rellenos de calabacín salteado y jamón, jamón serrano también de aquí. Eso va hecho con una bechamel, medio bechamel, medio beluté, de fondo de ave y sobre una cama de salsa de tomate. Esa es la guarnición del plato que están haciendo. Y los chicos de primero que están con las técnicas básicas están haciendo un caldoso de choco. Es precisamente en este centro donde a la vez que se forman realizan sus prácticas. Esta es la recomendación de estos días, una semana en la que la Escuela de Hostelería se viste de gala para ofrecer un menú gaditano con mezclas contemporáneas y tintes históricos. Bueno, pues esto llevamos ya 15 años celebrando esta jornada gastronómica, ¿no?, productos gaditanos. Bueno, pues esto es para realzar un poquito nuestra gastronomía, ¿no? Y ya no solamente solo lo que es la gastronomía en sí, sino es también los maridajes, las distintas bebidas que tenemos en la provincia de Cádiz, ¿no?, como son de distintas destilerías y demás. Y la verdad que es muy bien, ¿no? Estamos teniendo buenas aceptaciones, ¿no? Hay un plato que lleva unos garbanzos con acerga y mejillones, ¿no? Pero, bueno, cualquier plato de lo que pueden degustar es una exquisitez, ¿no? Con todo el cariño que hacen los alumnos en la cocina, ¿no? Y luego también, pues, por parte de lo que nos corresponde a nosotros, el buen asesoramiento y el buen maridaje que hacemos nosotros con los clientes. Pues los podemos maridar con un buen amontillado, por ejemplo, ¿no? No salimos un poquito de la rutina de los vinos blancos, los vinos tintos, ¿no? Si no, también tenemos buenos vinos en el marco de Jerez, que pueden venir muy bien con este plato que os he dicho, que es los garbanzos con acerga y mejillones, pero, bueno, cualquier otro plato, la verdad que está muy bueno, ¿no? Un cóctel especial apto para los paladares más exigentes y para aquellos que quieran conocer el valor de la alta cocina y el sabor de la tradición. Para ofrecer esto, los alumnos trabajan en este área de la escuela, de donde salen platos hechos con ingredientes de primera y mucha ilusión. Estamos en la cocina central de la Escuela Hostelería de Cádiz. Esta cocina está destinada a la salida de platos para el cliente. Está dividida en partidas. Ahí tenemos la zona del cuarto frío, que es donde salen todos los preelaborados y todos los platos que son fríos y que van para el cliente. En este caso, como estamos elaborando un menú degustación de jornada gastronómica de productos gaditanos, pues tenemos dos entrantes a elegir. Uno es el tartar de atún y el otro es un huevo a baja temperatura con hábitas tiernas de aquí de la zona de la huerta de Conil. Después tenemos esta cocina caliente, que está dividida también en dos partidas. Una zona donde los alumnos se encargan de elaborar lo que son los entrantes calientes y los pescados. Y en esta zona de aquí, detrás mía, pues se encargan de elaborar lo que son las carnes. Si queréis, pasamos un poquito por los fogones y vemos cómo los alumnos trabajan. Y os vamos a presentar unos de los platos que van a salir al restaurante, como es el rape con emulsión de azafrán y patata confitada al pimentón. ¿Vale? Pues ahora mismo estamos con Miguel, que es un alumno de la 15 promoción de aquí de la escuela. Está preparando uno de los platos que salen en la jornada gastronómica, que en concreto es el rape con emulsión de azafrán y patata confitada. Hemos preparado una salsa con la cual vamos a glasear el rape con la idea de que nos quede un tono dorado. Y ahora vamos, por otra parte, con la patata que la hemos confitado en aceite de pimentón. La vamos a rellenar con una camita de langostino a la crema. El langostino lo hemos utilizado de la zona de San Lucas. Un poquito más dorado, ¿no, Miguel? Un poquitín más dorado, con la idea de que quede doradito, que le va a dar una vistosidad al plato. El cliente tiene que estar bueno lo que come, pero también es apetecible muchas veces comer con la vista y que quede todo bien. Intentamos enmerarnos un poquito en la presentación de los platos. Esto después lo vamos a presentar con un aceite de pimentón y unos tamatitos cherry que hemos deshidratado. Los hemos puesto al horno a baja temperatura a secar con un poquito de sal y azúcar. con la idea de que se nos queden así, jugosos. También son de la zona de la huerta de Conil. Como veis, son productos todos de nuestra tierra, porque la zona de Cádiz tiene bastante recursos en materia prima y todo de primerísima calidad que debemos de potenciar. Bien, ahora le vamos a colocar un buquecito de calamar frito, también de aquí, de la costa nuestra, la ditana. Y le vamos a poner unas gotitas de aceite de pimentón y lo vamos a decorar con una ramita de romero, con la idea de darle un toquecito de color verde. Y así quedaría el plato montado para vista del cliente. Pero antes de este exquisito pescado, nada mejor que un plato hecho con el atún rojo de la zona. Es uno de los entrantes de este menú degustación. Y para terminar, un buen postre. Pues estoy emplatando un tartar de atún que está hecho con atún rojo de barbate. Y bueno, esto va con un poco de pepinillo picado, cebolleta, cebollino. Luego lleva unas gotitas de una reducción de vinagre de Modena. Ahora le pones un poquito de salmorejo de remolacha. Y una lacrimita de una mayonesa con mostaza y olorosa. Lo rociamos con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Vamos a poner un crujiente de sésamo negro y pipas. Y un poquito de aceite de perejil. pues los postres que nosotros vamos a presentar hoy van a ser dos. Uno es una baklava que es un postre de origen árabe rellena de piñones con nueces caramelizadas y helado de fresa. Para darle un toque un poco más vanguardista le hemos puesto un crujiente de cacao. Luego, por otro lado, vamos a tener un tocino al oloroso que es un vino de nuestra tierra con un helado de caramelo y una espuma de arroz con leche. También otro postre tradicional pero un poco más vanguardista porque está en espuma. La gelatina que lleva es de almendra amarga. Una semana en la que esta escuela de hostelería ha sacado el máximo partido a los productos más señeros de Cádiz y ha puesto en valor la capacidad de estos futuros profesionales. Bueno, y en carnaval no solo son las agrupaciones y los domingos de coros también hay moda por eso Carmen más ha aprovechado estas fiestas para ver qué hay en la moda gaditana. Bueno, pues Almudena como estamos con el gran concurso del gran teatrofa ya nos hemos venido hasta aquí hasta la plaza flagela para ver qué podemos comentar o qué modelos podemos comentar de las personas pues que están pasando en estos momentos por aquí por ejemplo estas chicas perdona ¿cómo te llaman? Ana Ana, hola ¿qué tal? Muy bien Buenas noches aquí has venido al falla supongo que habrá hecho un descansito para ahora seguir la sesión Bueno como vemos que vas vestida a ver vamos a decir que estos días la verdad Almudena que ha hecho bastante buen tiempo porque ha hecho un calor muy bueno por la mañana pero por la noche como siempre en Cádiz refresca entonces vemos a esta chica bueno yo no he comentado nada de lo mío yo voy como la cebolla siempre revestida porque a ver llevo una camiseta manga larga ves que pone rock porque este año hay que decir que se lleva mucho todo esto del rock las tachuelas y yo lo llevo escrito aquí en mi camiseta mi colla también así como una cadena en plan rockera también que me gusta y después una rebeca nada la chaqueta del pelo que nos falta y los leggings y los botines y por los botines vamos a empezar con Ana unos botines rojos muy chulos hay que decirlo son muy cómodos también porque tienen plataformas y la plataforma es cómoda aunque lleve tacón alto es cómoda es bastante cómodo bueno y tiene tachuelas también que eso es otro de los complementos que se llevan este otoño e invierno también bueno ya estamos terminando el invierno pero si es verdad que se siguen llevando si se llevan mucho las tachuelas el dorado el plata todo bueno y vamos a seguir por arriba unos vaqueros unos vaqueros normales pitillos bueno normales no son pitillos no todo el mundo se puede poner pitillos eso es verdad también ¿no? sí aunque ahora mismo se llevan mucho vamos lo que más se ve son ya las campanas y los pantalones rectos sí pero hoy en día yo creo que la moda lo permite todo lo que pasa y sí que hay pantalones de campana eso también hay que decirlo pero no a todo el mundo le sienta bien igual que no a todo el mundo le sienta bien unos pitillos claro bueno y después vemos que tienes una camisa que también otra de las cosas que se llevan mucho es la transparencia una camisa la verdad que bueno hace fresquito pero te has abrigado con la capa la capa que también es una cosa que he abrigado mucho y esto no pasa de moda nunca bueno eso es verdad porque me recuerda a Sherlock Holmes no es verdad o sea yo yo relaciono una capa y me pienso pero que se lleva muchísimo está claro además con tu estilo evidentemente además que tiene como tres temporadas vamos que me da igual bueno otra de las cosas almudena que no paramos de recordar que no se puede ir a nada porque estamos viendo que el pring animal se lleva pero se llevaba hace dos años después deja de llevarse pero al cabo de los dos años se vuelve a llevar otra vez entonces tú Ana eres de las mías que recicla porque nunca se sabe cuándo te lo vas a poner hay que sacarlo del armario a lo mejor hay que sacarlo del armario claro y bueno y tienes mucha ropa que has reciclado como has visto tú la ropa esta temporada estamos en una época ya de transición porque ya como que dentro de nada está ahí la primavera pero bueno a mí la verdad es que me gusta más el invierno yo soy más de invierno de ropa de invierno de abrigo de gorro de botay me gusta más pero bueno la ropa de verano también a lucir tipito un poquito bueno y algo ya que estemos viendo porque vemos también en las tiendas una mezcla entre la rebaja la nueva temporada te puedes ver un chaquetón de pelo como este que yo llevo al lado de un bikini o sea es increíble pero es verdad te ha llamado algo la atención de esta nueva colección la verdad es que he ido poco de tienda últimamente pero vamos si es lo que tú dices hay de todo hay mezcla ahora mismo estamos en la época esta de que lo mismo te encuentras un abrigo de rebaja que te encuentras una camiseta de tirante que así que bueno pues Ana yo creo que si nuestro cámara enfoca otra vez un modelito bueno también no vamos a hablar del bolso también lo tiene a juego con las botas rojo de zapatos y bolso del mismo color y los labios y los labios bueno pues eso que los que estén en casa que les haya gustado el modelito de Ana que por cierto más o menos de donde son las prendas de Zara hoy voy de Zara hoy voy de Zara pues nada ya saben si les ha gustado el modelito de Ana pues ya saben que tienen que ir a Zara a comprar y te dejamos Ana porque si no vas a llegar tarde la sesión muchas gracias hasta luego bueno pues Almudena ya sabéis lo que están en casa como siempre decimos a tomar buena nota gracias Carmen tomaremos buena nota nosotros ahora vamos a pasar a publicidad unos minutos y volvemos enseguida chau chau